Coahuila. Guión en las redes sociales circula un video donde aparentemente un mesero en Salcillo recibió por confusión como propina un billete de 500 pesos de los nuevos. A pesar de las explicaciones respecto a las diferencias entre el billete de 20 pesos y el nuevo de 500, que tienen la imagen de Benito Juárez, un comensal habría confundido a ambos billetes y dejó el de mayor denominación como propina a un joven mesero que le atendió en un restaurante de alitas y costillas. La confusión de la jugosa propina la dio a conocer un compañero del afortunado mesero, quien compartió en su cuenta de Facebook el video donde celebran la buena suerte del joven. Sin embargo recibió varios comentarios negativos, que acusaban a los meseros de ser deshonestos, por no haber avisado al cliente del error, tras lo que el empleado comentó que el mesero no se percató de la propina sino hasta que el cliente se había retirado del negocio. Ante la polémica, el restaurante publicó en sus redes sociales una petición para encontrar al comensal con el lema te cambió tus 500 dólares por el de 20 dólares que me ibas a dar.